¿Sabes? Quiero que seas mi novio. 14 de febrero. ¡Ya te han ido unos buenos cuyes! Te quiero dar una sorpresita. ¿Sabes? Quiero que seas mi novio. No, estás muy pequeño para mí. Mírate. Es que en el amor no hay edad. No te burles de mí. Si quiera, decíbeme este humilde obsequio. Por el 14 de febrero del amor y de la amistad. 14 de febrero. Me vuelve, me vuelve, me vuelve. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué, yo? No, el peluche. ¡Ay, qué lindo! Uff, qué cansad. Ahora yo, ¿a quién voy a dar un regalo por el 14 de febrero? A la Chabela. No, ella no se merece. A la Maya. No, ella quebró mis huevos. ¡Ya sé! A mi mamita delfina. ¡Sí! ¿Pero qué hago? Yo no tengo plata. ¡Ya sé! ¡Abuelita! ¡Ay, mi hijito! ¡Qué milagro te has venido a visitarme! ¡Abuelita, ¿dónde estás yendo? Yo, mi hijito, a coger hervita a los coisitos. ¡Qué milagro te has venido a visitarme! Yo voy a coger aquí este, este, este centavo. ¡Ojalá, mi hijito! Yo ya no mismo puedo coger ya por la viejiza. Ayuda, mi hijito. Yo como gente joven, verá, yo voy a coger rapidito. ¡Ya, mi hijito! ¡Ya vuelvo, abuelita! ¡Ya, mi hijito! ¡Dámenlo a coger! Todo sea por la fejanda de mi mamita. ¡Muack! Y otro amor a mí vendrá. Y ya muy tarde será, cariñito. ¡Ja, ja! Abuelita, ¿qué es el favor? Voy a hacer el favor completo. Voy a estar poniendo hierba. Ya, mi hijito, gracias. ¡Pardoncito! Ya, mi hijito, pasa nomás. Volvimos, volvimos, volvimos. Cantar, la cuya, la churiposa. Abuelita, ¿sí has que tener unos buenos cuyes? ¡Ja, ja, ja! ¡Abuelita! ¡Pandejito! Te digo una cosita pero de que sí. ¿Cómo voy a decir que sé? Pero, mijito, ¿de qué estás diciendo? Abuelita, regálame un coisín. ¿Un coisín? ¿Y usted para qué quiere ese coisín? Yo ya sé para qué quiero. Regáleme, sea chévere. ¿Por qué? Ay, guambras de este tiempo. Ya, mijito, me ayudaste a cogerir, Vita. Ya, coge, pero un chiquito cogerás. Ya, mamita. Ya, mamita, ya coge el más chiquito. Chau. Ya se lo paga, mamita. Chau. Chau. Buenas tardes, mamita. Ya llegué. Qué bien, hijito. Ya estaba esperando para almorzar. Mamita, ¿qué hiciste de comida? Una sopita, pues, hijito. Solo sopa, sopa, sopa. Caramba, ¿cómo que solo sopa? Aquí me comes de todo, no solo escogido. ¿Qué es pues tú? Mami, perdona, me salen una pequeña bromita. Más te vale que sea así, verás, Juchito. Mamita, no estés bravita. Te quiero dar una sorpresita. ¿Qué sorpresa? No seas curioso, tú sí solo cierra los ojos. Ay, caramba. Ya, rápido, pero apúrate, que tenemos que ir todavía a almorzar. A la cuenta de tres. Ya apúrate. Shh, shh, prende, prende. Ya, mamita, la cuenta de tres sabres. A las una, a las dos y a las tres. ¡Sorpresa! ¡Oh, Dios mío! ¿Un cuy? Sí, mamita, es que no tuve plata para comprarte un peluche. Pero la intención es que cuenta. Este es mi regalo por el 14 de febrero. Mi guau, muchas gracias. Ya ven, amigos, no hace falta tener plata para ser detallistas. Si no tienen para un osito, regálenle un cuy. Si no tienen un cuy, regálenle una vaca, pero regálenle. ¡Pilas! ¡Síganme para más consejos! Mamita. Ahora quiero aprovechar la oportunidad. Te voy a devolver el cuy. Quise perder la escolaridad. ¿Qué dijiste? ¡Oh, Dios mío! ¡Pilas! ¡Pilas! ¡Oh, Dios mío! ¡Pilas! ¡Pilas! ¡Gracias!